Hay que ir a ganar, tenemos que ganar con nuestras armas e intentar estar muy concentrados, porque repito que todo transcurre muy rápido y luego si estamos muy concentrados normalmente el acierto aumenta. Vamos a intentarlo y vamos a ver hacer todo para conseguirlo. ¿Cuál es la diferencia entre el Villarreal y el Villarreal? A ver, es la persona indicada para que cumpla esto. Por sus valores humanos, profesionales, sin ningún tipo de dudas y porque también es de aquí. Creo que el arraigo también es importante. Me sabe mal por Marcos, pero yo creo que él también está feliz porque sea Bruno, precisamente Bruno, el que le sobrepase en ese historial. Y la verdad es que Bruno reúne todas las condiciones que creo que un club, una afición, un cuerpo técnico debe esperar de uno de sus futbolistas.